y unos 3 minutos para que me pase para allá si me siguen grabando y 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 si no ganamos los dólares y en salvador y